Me voy a presentar para que sepa quién soy, me llamo Tony y soy un ladrón muy formal, robando joyas soy un hombre sensacional y con las mujeres fenomenal. Tony, te quiero. ¿Lo ven? Mis manos se acarician y disparan a la vez, mi amor lo tiene cada mujer. Me gustan Dora, Linda, Eva y Maribel, pero con ellas llega la poli también. Yo tengo una carrera, yo tengo una carrera. En todas las ciudades una chica tengo yo, francesas, suecas, belgas y escocesas también. Mas cuando un beso yo les voy a dar, siempre la policía me quiere pescar. ¡Toni, te quiero! ¡Ahora no puedo! Ya empiezo a estar harto de esta situación. Así no hay quien se case, ni quien bese, ni quien ame, ni quien baile, ni quien ría, ni quien nada, ni quien nada. Ya estoy harto de ser ladrón. En todas las ciudades una chica tengo yo, francesas, suecas, belgas y escocesas también. Mas cuando un beso yo les voy a dar, siempre la policía me quiere pescar. Ya empiezo a estar harto de esta situación. Así no hay quien se case, ni quien bese, ni quien ame, ni quien baile, ni quien ría, ni quien nada, ni quien nada. Ya estoy harto de ser ladrón. 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 L dominantja y que harman un